¿Conoces el mejor coche para salir de marcha? El Ford Fiesta, que es el cuarto modelo más vendido de la marca, con 15 millones de unidades vendidas en toda su historia, solo por detrás de otros clásicos como el Ford Model T o el Ford Escort. Desde su nacimiento en 1976, este turismo del segmento B ha sido un auténtico superventas a nivel mundial. Y de hecho, ha sido fabricado en países de todo el mundo, incluyendo España, Alemania, Brasil, México, China, India o Sudáfrica. Las medidas del Ford Fiesta varían en función del número de puertas y de la versión. Su opción más pequeña, la de tres puertas, mide cerca de metro y medio de alto, algo más de 4 metros de largo y 1,73 de ancho. La versión cinco puertas solo aumenta el largo en 2 centímetros y la versión Active es 4 centímetros más larga y 2 centímetros más alta. El Ford Fiesta surgió a finales de los años 70 por la necesidad de crear un coche compacto. Se creó a partir de un prototipo conocido como Bobcat o Gato Montes y se considera el primer utilitario de la marca después del famoso Model T. El Ford Fiesta fue el primer modelo de la marca estadounidense que incorporó la tracción delantera y además el primer compacto que añadió el sistema ABS que no era habitual en este tipo de carrocerías hasta ese momento. Actualmente podemos encontrar este modelo en versión híbrida, gasolina y diésel con potencias que van desde los 68 a los 200 caballos y velocidades máximas que oscilan entre los 165 y los 230 kilómetros por hora. El Ford Fiesta ganó el premio al coche del año en España en 2009 y desde 2016 vaya por su séptima generación. La marca estadounidense está apostando por los electrificados y por eso desde 2020 hay una versión híbrida del Ford Fiesta en el mercado.